No estoy de acuerdo con lo que dijo Encinas, no estoy de acuerdo, lo que es lamentable es de que el Poder Judicial desde el inicio proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y no se ocupe de garantizar la justicia en beneficio de los padres de los jóvenes desaparecidos. Y es indudable que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA está politizando este asunto. Bueno, desde el principio está politizando este asunto desde que estaba de director ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Álvarez y Casa. Y tengo pruebas para sostener que dejaron libres a quienes habían participado en la desaparición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.